Con el objeto de sostener y mejorar el poder adquisitivo de los haberes de los recursos humanos integrantes de la Administración Pública Provincial, he dispuesto para el último bimestre del año en curso tres medidas complementarias de política salarial a las ya establecidas durante el presente año. Primero, o sea, en primer lugar, se establece un incremento adicional del 10% en las remuneraciones del personal que acumulado al 70% ya otorgado durante el presente ejercicio fiscal, totaliza un valor de aumento del 80% en las mismas. Lo fijado tendrá vigencia a partir del mes de noviembre y el porcentaje se aplicará sobre los importes de los sueldos vigentes del mes de febrero próximo pasado. La medida comprende a los beneficiarios de la caja de previsión social. Asimismo, se fija a partir de noviembre para los agentes activos un salario mínimo de bolsillo garantizado previo a considerar las asignaciones familiares de 80.960 pesos. Por su parte, para el escalafón docente se establece el nuevo valor de punto índice, que son 219.87.75.90 pesos. Esta modificación se extiende a los agentes pasivos docentes de la caja de previsión social. El sueldo mínimo inicial de bolsillo garantizado del escalafón docente se fija a partir de noviembre en 80.960 pesos. Por otra parte, las pensiones de los beneficiarios incluidas en la ley número 482, Instituto de Pensiones Sociales, se incrementarán asimismo a partir de noviembre un 10%, ello sobre los valores vigentes del mes de febrero del 2022. Como segunda medida, se dispone desde el 1 de noviembre un incremento del 50% en el valor de las asignaciones familiares vigentes, establecida por la ley número 1646, para los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial. Por último, y como tercera medida, se establece un beneficio de excepción consistente en una asignación especial extraordinaria, no remunerativa, no bonificable, para los agentes activos de todos los escalafones equivalente a 30.000 pesos. Esta asignación alcanza a los agentes pasivos de todos los escalafones cuyas liquidaciones se encuentran a cargo de la Caja de Previsión Social. El beneficio no comprende a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Provincial, como tampoco a los beneficiarios pasivos del régimen previsional por tal condición. La asignación se abonará en forma conjunta con la segunda cuota del sueldo al lugar complementario durante el mes de diciembre, según un cronograma que se establezca al efecto. Las modificaciones en los haberes a asignaciones familiares y la fijación del beneficio extraordinario representa para el Tesoro Provincial un desembolso aproximado de 3.250 millones de pesos, que sumados a los resultantes de las novedades salariales anteriormente dispuestas durante el ejercicio 2022, totalizarán una aplicación de recursos corrientes presupuestario del orden de peso 27.380 millones. Es el total.